Dice Eclesiastes 12.1 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento Hay corta vida para un joven desobediente Usted puede honradamente ganarse la vida Aprenda en un taller, aprenda a evanistería Aprenda a ganarse la vida Una persona ejemplar, un joven ejemplar dentro de la sociedad será admirable